Más información www.mampo.com Llegar a nuestro rapero, como el embasquetero Uno pa' todo, todo pa' uno, junto con miñero La clave de el grupo es apoyar, siempre es gran compañero Si yo digo mambo, tú me dices rap, digo mambo Mambo De lo malo te anima, el rap no discrimina Arriba la vida, la mano, arriba, arriba la drena Que hipopi sobre el motivo Hacer ser un placer a todo mi sentido Prepeta que pensé en ver el sonido Hacer ser un placer a todo mi amor De lo malo te anima, el rap no discrimina Que hipopi sobre el grupo es apoyar, siempre es gran compañero Hacer ser un placer a todo mi sentido Prepeta que pensé en ver el sonido Que hipopi sobre el grupo es apoyar, siempre es gran compañero ¡Muchas gracias familia! ¡Llévelo ya! ¡Llévelo ya! ¡Llévelo ya! ¡Llévelo ya! Gracias por ver el video.